Desde primaria nos las han recitado chorro mil veces y nada más no nos queda claro. El término sostenibilidad es un sustantivo conformado por el prefijo su, de abajo a una superficie más alta, la palabra sostener, que viene del latín tenere, tener o sujetar, el sufijo bilis, posibilidad, y el sufijo dar, cualidad, o sea, la cualidad de poder mantenerse parado por sí mismo. En cambio, sustentabilidad es un sustantivo conformado por sustentare, sostener o soportar, bilis, que puede, y el sufijo dar, es decir, la cualidad de poder sustentar, que no daña el medio ambiente en otras palabras. Si quieres imprimirle el punto de vista ecológico, la mejor opción es decir sustentabilidad, como la inglesa sustainability.